¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ayer una espontánea se le acercó a la reina Leticia y comenzó a hablarle, se le saltó el cordón policial, bueno, el de sus escoltas, y vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió porque parece ser que le han leído los labios, con lo cual, ¿sabe qué conversación han tenido? Una conversación muy distendida de una señora mayor, autogenaria, que se le acerca y le habla como si fuera cualquier amigo o amiga, ¿no? O sea, es increíble cómo le han permitido, ¿no? Entendemos, ¿no? Que para los escoltas no era una persona a priori peligrosa y dijeron, bueno, vamos a dejar a la señora a ver qué hace y si vemos, pues intervenimos. No tuvieron que intervenir, ¿vale? Que esto es lo importante. Así que, mi gente, vamos a ver exactamente qué conversación habrían tenido. ¡Comenzamos! Y es que os imagináis que seáis los escoltas y veis a una señora de 80 años que se le acerca a la reina, ¿qué haríais vosotros, vosotras? ¿Le impediréis el paso? Y formando el escándalo de, ay, quiero hablar con ella, ¿no? No sé, no sé, no sé. Complejo, ¿eh? Complejo. Pero bueno, lo prioritario siempre, ¿no? Es la protección tanto al rey como a la reina, ¿no? Como a sus hijas que también estaban allí. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Le decimos a los reyes junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, las puertas de la iglesia de la Concepción Real, esperando que comenzara la procesión, la soledad y desamparo y conversando, ¿no? Con algunos ciudadanos. Vamos a ver esas imágenes, vamos a ver si lleva... Bueno, claro, como va abrigada, no se aprecia absolutamente nada. Pero vamos a poder ver lo que se dijeron, Omar, ¿lo has analizado? A ver, yo he intentado leer los labios y, desde luego, hay un contexto. Sobre todo esto es muy curioso, porque esta señora que vemos ahí se acerca a los reyes, en Correto a la Reina, y le explica que ella, aunque no es del barrio, esto ha sido en el centro de Madrid, ella viene todos los años de su barrio para ver esas procesiones y le dice que la que se ha liado este año, le está comentando, y le dice, se ha liado porque... A ver, levántate y dinos exactamente... Bueno, está animadísima la señora, ¿nos ha visto en otra? Yo no llevo huevos, llevo la petaca. A ver... Cada uno con la nuestra. Bueno, pues esta señora... Lo primero, yo destacaría una cosa. De toda la gente que hay en la calle, ¿por qué nadie se acerca a los reyes ni les saluda, ni nadie ha sido ella? A ver, yo creo que si no se le acercan, en este caso está claro, ¿no? O sea, por lógica, yo no me acercaría tampoco. Entiendo que no se debe de acercar, que tienen un cordón de escolta y que por lógica uno no se puede acercar. Otra cuestión es que haya un vallado en un evento, ellos pasen y, bueno, tú en primera fila le quieras dar la mano y se te acerque. Pero así por la cara de acercarte a la reina y empezarle a hablarle, yo creo que eso debe tener la cara muy dura, ¿no? Ella, la más valiente, o que ha dicho, yo me acerco... No se ha enterado. ¿Que no se ha enterado quién la gente? No, ella no se ha enterado un poquito de... ¿Qué es la reina? No, que no se puede acercar así, tal cual, a darle conversación, creo yo. Pero es por lógica, ¿no? O sea, ¿por qué el resto no se le acerca? Pues porque por lógica uno no haría eso, ¿no? Pues fíjate lo cariñosa que es la reina Leticia con esta señora, con esta espontánea. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pero a ver, que ella le está diciendo que ella vive un poco en otro barrio, no, quiero decir que no vive en el centro, que todos los años se acerca de las procesiones, pero que dice que este año se ha liado muchísimo más y que han montado todo a lo grande y le dice precisamente porque está usted y es la reina. Ah, es porque estoy yo. Se queda ella como un poco extrañada. Sí, como si no supiera la reina que evidentemente si ellos van a algún sitio la expectación crece, ¿no? Aumenta. Pero a mí me han dicho que todos los años lo hacen de igual manera, ¿eh? No es porque no hayan estado ellos. Pero ahora en serio, ¿por qué todo...? ¿Esta gente es espontánea de la calle o gente que viene con ellos? Porque, a ver, alto es el rey. A ver, no, no, no. Ayer nos comentó Alejandro en Trambasaguas. Bueno, ahí estaba alguien con el pinganillo hablándole a la señora como diciendo, oye, ¿está todo bien por aquí o qué? Porque, a ver... Que es que está rodeado de guardaespaldas, de mujeres y de hombres. Y además se les ve muy bien. Si os dejáis, se les ve perfectamente. Todos no son guardaespaldas. Es que está de rojo o guardaespaldas no tiene mucha pinta, ¿no? La señora de atrás. La que no es guardaespaldas es la señora que está hablando. Eso lo tenemos clarísimo. Total, total. Y el resto... A ver, es que es lo que decía también ayer que reaccionamos a esto, ¿no? Al final, las personas que están ahí porque dicen, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo ha sucedido esto, no? ¿Por qué? ¿Por qué han elegido este sitio, no? Pues, bueno, son... O ¿por qué está tan cerca esta señora de rojo? También decían, ¿no? Vamos a ver. A lo mejor la señora de rojo llevaba en el mismo sitio media hora. Y son los reyes los que han decidido los escoltados. Oye, poneros aquí que más o menos se ve que hay gente tranquilita y tal. Poneros por aquí, ¿no? Y a lo mejor la mujer de rojo pues llevaba ahí media hora. Yo me voy a quitar, ¿no? Si fuera esa mujer de rojo. Me voy a quitar yo porque haya venido la reina que escoja otro sitio, ¿no? El resto está controlado, ¿eh? Luego, luego, además, ha sido... Se ha visto claramente una vez más... Este señor no sé muy bien porque llevaba un pinganillo. Esa es Colta. Claro, es que... Es que... Es que yo sé que en esto no se fija ningún youtuber, pero... La infanta, la infanta Sofía no para de mirar el matón, ¿eh? Porque se ha introducido en la familia real, que ha habido un momento que es que ella estaba en el centro de todo. Sí, sí, sí. Y el Escolta se ha aproximado para retirarla un poco. Siempre va... Y porque ya me ha estampilla... Una vez más he visto la complicidad entre las hijas y los reyes comentando absolutamente todo. Y luego también... A ver, esto me resulta curioso. Siempre están intentando hacer como que la familia, todo es perfecto, todo está bien. No hay ningún problema. A ver, dos niñas que han vivido siempre con sus padres, criadas de chiquititas para la ocasión, dos niños muy buenas. Claro que hay feeling. Otra cuestión es que haya un poco más de distanciamiento ahora, que hay un distanciamiento físico real, ¿no? Y claro que me imagino que habrá feeling y que se querrán y que comentarán y hace tiempo que no se veían. Pues claro, ¿no? Pero eso no tapa todas las filtraciones que se han dado con respecto a Jaime del Burgo, ¿no? También entre las dos hermanas. Hay varios momentos en los que la princesa Leonor está comentando los pasos que va viendo y se lo va comentando a su hermana, que todo el rato le pregunta. Pero oye, sonríen, también están... Hay que decir que son muy cucos, porque saben que lo que estamos haciendo es leer los labios, porque se tapan, hablan así como si fueran ventrílocuos. Me lo han puesto difícil, ¿eh? Hay que decirlo. Es una imagen preciosa, ¿eh? Es un guardaespaldas seguro. Oye, la señora no ha perdido el tiempo, ¿eh? Ha ido posicionándose al lado de todos los miembros de la familia. Bueno, ahora va a aclarar algo con respecto a los escoltas Manzano. Vamos a ver qué dice. Evidentemente cada salida de ellos... Oh, fijaros esta señora, ¿no? Ahí fardando en la frutería, en la peluquería. Ah, por cierto, allí hablé con la reina. Como cualquier cosa, ¿no? Están más que protegidos. Incluso llegan a tener hasta cuatro anillos de seguridad diferentes. Los que están cerca de ellos y los que están muy lejos de ellos para saber si alguien viene con intenciones malas. Pero están muy bien porque cada uno de ellos tiene asignada su persona. Es decir, uno es el rey, otro es la reina, otro es la calle, otro es la procesión... Curioso, ¿eh? Y este señor que está entregando, es que tengo yo curiosidad, Omar, este señor que está entregando tarjetas, que tiene un pinganillo, ¿quién es? Están recogiéndolas, se las entregan, se las entregan a ellas y ellos, enseguida que van a ver que le va a dar algo, él llega corriendo para recogerlas. ¿Has visto? Si te das la cuenta, la reina le da las gracias al señor pinganillo. Al señor pinganillo. Entonces le da las gracias. A ver, a ver, a ver, que yo insisto. Es que no, no me ha dado tiempo a verlo bien. Es verdad, por ejemplo, hay gente, no les vamos a señalar ni enfocarle ni nada, gente de seguridad, evidentemente, pero insisto, insisto, hay otras personas, aquí hemos visto un señor haciendo fotos, hay gente como, a ver si lo vemos ahora, esta gente es gente que estaba allí, que es gente del público. Entonces, me extraña mucho ese respeto, hombre, que es lo que hay que hacer, pero... No, 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 lo han hecho... Pero es que yo tampoco me acercaría, o sea, le llama mucho la atención que la gente nos acerque. Es que a lo mejor él se acercaría, bueno, por ser más curioso o por ser periodista, pero es que la gente que no tiene cara dura, ¿vale? Como esta señora que ha tenido la cara un poco dura, yo tampoco me acercaría. Yo, pues, o sea, dependientemente de que yo hable de ella, no hable de ella o nunca haya hablado de ellos, ¿no? Ni de la filtración, ni... Yo es que tampoco me acercaría. Yo, la verdad, creo que hay que ser un poco coherente, ¿no? No se nos podemos acercar. Es lógico, ¿no? No hay que aprovechar la coyuntura. Aparte, yo no invadiría el terreno personal de una persona sin yo conocerla, porque sí, ¿no? Una cosa es, yo que sé, que veo a un famoso, digo, ah, ostras, tío, te sigo, no te sigo, tal y cual, oye, nos hacemos una fotito. Ellos están a acostumbrar estas cosas, pero a unos reyes me parecería, bueno, tener la cara muy dura, ¿no? Porque yo sé que ellos te van a responder bien, ¿por qué no les queda otra? Es verdad, es verdad lo que dices, ¿eh? Yo a mí también me llamó la atención cómo les dejan tranquilamente disfrutar de ese momento sin a obviar. Sí, es verdad, yo creo que en cualquier otro sitio se le hubieran acercado como siete o ocho personas, por lo menos, ¿eh? Como que esté a todos muy preparados, ¿no? Parece. Periodistas, hay gente con su teléfono móvil. Y el militar que siempre les acompaña, que es el que de alguna manera está pendiente de todo. A ver si llegan las tarjetas y a ver si llega el señor del pinganillo. Es que te diré que ha ido gente, que hay gente que piensa muy mal, que dice, esa gente es figuración. Y les han puesto ahí para que se... No, simplemente que la gente no se lo esperaba, tampoco se atreven, ¿no? O sea, quitando la cara dura de esa señora, pero no todo el mundo se atreve a acercarse y hablarle a los reyes y saludarlo como si fueran, ¿no? Y además los cuatro del tirón ahí, los cuatro la ve, ¿no? O sea, yo creo que impone también, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo que os ha parecido esta intromisión, esta irrupción de esta señora queriendo hablarle a la reina de que, oye, que ya no es del barrio, pero bueno, es de otro barrio, pero que para arriba, que para abajo, en fin. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.